Se la dedico con todo mi cariño a Carlos y a su marido Carlos. Con todo mi cariño a vosotros dos. Se nos rompió el amor de tantos arnos, de tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás yo una flor o primavera. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Nos devoramos, pero como se quiera, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera. Y una mañana aquí, al abrazarnos, sentimos un cruzido, ríos secos, cerramos nuestros ojos y pensamos. Se nos rompió el amor de tantos arnos, de tantos arnos, De tanto lo abrazo, sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se volvió el amor, es tan grandioso, jamás tú no eres mío. La belleza, las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor. La primavera me alimenté de mí, con mucho tiempo. Nos devoramos vivos, como siquiera, jamás pensamos nunca en el invierno. Pero el invierno llega, aunque no quiera, en una mañana gris, al abrazar y nos sentimos rugidos. Si no rompió el amor, de tanto serlo. La primavera me alimenté de mí, con mucho tiempo. Muchísimas gracias.